Buenos días, bienvenidos a esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de la marca Lenovo. Nos acompaña Antonio Olmos, quien es Brand Manager de Lenovo, un servidor, Christopher Aguilar, como gerente de producto de Lenovo y de Nutanix. El tema que estaremos abordando el día de hoy es transformación en los centros de datos, en específico vamos a estar platicando sobre los procesadores AMD, la revolución que han llegado a tener la introducción dentro de la línea de Lenovo Think System, recordando un poco que Lenovo trabaja Think System y Think AI. Hemos platicado sobre los temas de Think AI, sobre la parte de hiperconvergencia, la integración que trae Lenovo con Nutanix, VMware, con Microsoft, un poco de hiperconvergencia y en esta ocasión pues nos vamos a enfocar a esta parte de servidores de Think System. Sin más preámbulo, Antonio, podemos empezar con la presentación. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues muchas gracias Christopher, gracias el equipo de Maps. Mi nombre es Antonio Olmos, llevo toda la estrategia de producto dentro del grupo de DCG dentro de Lenovo y la estrategia del portafolio de Think System, específicamente con el tema de AMD para toda Latinoamérica. Bueno, hablemos un poquito de lo que vamos a ver. Por supuesto, importante entender cómo se está posicionando el mercado, qué es lo que está sucediendo con lo que llamamos la transformación digital, cuáles son los retos que estamos encontrando, las industrias que estamos viendo en crecimiento, qué es lo que le preocupa al cliente, por supuesto, cuáles son las inversiones que se va a ver, qué es lo que está sucediendo allá afuera y cómo lo estamos viendo nosotros como Lenovo Data Center Group. Y entender un poquito de todo el background que tenemos de la tecnología, la innovación y lo que estamos resolviendo y lo que estamos ayudando, por supuesto, en conjunto con nuestros canales y nuestros socios de negocio. Por supuesto, presentarles este nuevo portafolio, el que complementa la línea de Think System, basado en soluciones de la nueva línea de procesadores AMD. Y cuáles son las soluciones donde vemos este portafolio, donde podemos empezar a posicionarlo basado en sus características, que eso es importante, y que pueda estar a la par de lo que estamos trabajando en esta transformación digital y con las soluciones que tenemos con nuestros diferentes clientes. Sin más, hablemos de esto que les comentaba, la transformación inteligente. Se habla mucho de la transformación digital, pero ¿qué significa para el negocio o cómo impacta al negocio esa transformación digital? La realidad es que cuando tú vas a ver en los mercados, y estoy hablando del mercado en Latinoamérica, por supuesto en México, muchas veces veces el usuario de las empresas, lo primero que se le viene a la mente es, necesito cambiar algún proceso, necesito a lo mejor renovar el centro de datos, necesito hacer alguna implementación o una modificación en mi área basada en la tecnología. Y muchas veces se piensa en la nube. Lo primero que se le viene a la mente a la gente es, voy a irme a la nube, ¿no? Porque esa es la solución, es lo que se está hablando ahora, es eso. Pero bueno, hay que entender realmente la empresa, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Y esto está basado en objetivos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesita mi empresa para mejorar? Y eso, por supuesto, va de la mano con cuánto tengo de inversión, qué es lo que espero modificar o innovar dentro de la empresa, qué es lo que me traiga una inversión importante, va a ser proporcional a lo que yo quiero mejorar dentro de mi negocio. Y eso es básicamente lo que busca una empresa o lo que buscamos también como la parte tecnológica, dar ese aporte a esta transformación digital, ¿no? Y no importa si hoy tú te quieres ir a nube, perfecto, pero veamos qué es lo que sí te puede ayudar a acomodar en la nube. Porque muchas veces el no tener claro tus objetivos y no tener claro una persona que te ayude o un asesor tecnológico, por llamarlo así, que te lleve de la mano y te diga, esto es lo que necesitas salir de la nube, esto es lo que necesitas tener on-premise, esto es lo que necesitas tener, a lo mejor, de innovación tecnológica, a lo mejor, de internet sin convergencia, a lo mejor, requieres una solución de virtualización únicamente. Entonces, entender básicamente cuáles son las necesidades en el mercado y, por supuesto, enfocado también a las diferentes industrias en las que vamos a ir tocando, ¿no? Porque se va a hablar y se seguirá hablando de la transformación digital, de la revolución 4.0, entonces, hagámoslo bien, hagámoslo de manera inteligente. Y bueno, eso también son datos que me gusta colocar, porque la transformación digital y esta revolución tecnológica realmente ha hecho que muchas empresas no vayan a la misma velocidad con la que va cambiando la tecnología. ¿Por qué? Porque no hicieron bien un dimensionamiento, tanto en el presupuesto, lo que se... O no tienen claro, no tienen claro el objetivo, que es importante, como lo comentaba, no tienen claro el objetivo hacia dónde quieren enfocar ese cambio de infraestructura, esa transformación digital y muchas veces se diluyen y se pierden y terminan saliendo del mercado, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos, muchos casos a nivel mundial. Por supuesto, en México lo vemos mucho cuando una empresa no está renovándose tecnológicamente, empieza a tener problemas. Hoy vemos también los ataques, ¿no? La parte de seguridad, que tampoco se le invierte o que tampoco lo tienen visualizado. Entonces, diferentes factores hacen que las empresas no vayan al mismo nivel o a la velocidad que se requiere cuando hay una creciente inversión tecnológica y disrupción, por supuesto, porque la innovación hoy en día la vemos casi cada seis meses, ¿no? Creciendo y creciendo y creciendo e innovando en diferentes verticales. ¿Qué sigue o qué viene para los próximos años? Por supuesto, esto del crecimiento del Big Data o de toda la información que se va generando, hoy vemos que mucho va de la mano con el tema de IoT. Hay muchos proyectos que se están dando con el tema de IoT. Y aquí voy simplemente con lo que tenemos en casa. Yo quiero adaptar, por ejemplo, voy a hacer algo básico. Aquí tengo a mi lado unas persianas y entonces yo puedo conectar las persianas motorizadas y poner un Google Home o una Alexa y desde ahí mandar órdenes. Eso ya es generar información de IoT. ¿Por qué? Porque va generando de, a lo mejor si las personas a tal hora tienes un comportamiento muy similar y todos esos datos que se van generando, por supuesto, se tienen que ir analizando. El tema de videovigilancia es lo mismo. Estamos viendo que, por ejemplo, en la Ciudad de México se agregan mucho las cámaras para el C5 para estar monitoreando el tema de seguridad, la captación de rostros, ver cómo se comporta. Incluso hoy en temas, por ejemplo, de industria de retail, ¿no? Hablemos ahí de cómo los proyectos que hoy se vienen es, quiero detectar mediante un mapa de calor cómo se comporta el cliente cuando está más propenso a comprar, dependiendo de esos análisis, como cuando un asesor de la tienda lo aborda. Yo veo su comportamiento desde el rostro, cómo se está moviendo. Y eso me indica, mediante un análisis, si estoy haciendo bien la venta, si lo estoy haciendo mal o qué tipo, si es muy propenso a comprar o de plano solamente va a preguntar. Pero todo eso genera información y el volumen que se está generando dentro de esa información necesita, pues, seguir creciendo y el cómputo, por supuesto, va a ser exponencial también. Entonces, va a seguir siendo importante en esta parte de la transformación tecnológica. Y, por supuesto, esto va casado con una inversión, ¿sí? La inversión va a seguir creciendo. Sabemos que hoy el país tiene una contracción económica, ¿sí? O sea, los datos que tenemos del año no son los mejores para el mercado. Sin embargo, el que se habiliten diferentes inversiones que se está abriendo para el sector público y también privado da una expectativa importante para el siguiente año. Y esto ha hecho que datos de IDC, por ejemplo, que nos dice que van a seguir creciendo las inversiones en el centro de datos para modificar o reinvertir o crecer el centro de datos. Y, por supuesto, apostando a diferentes soluciones. Puede ser nube privada, nube pública o nube híbrida, hiperconvergencia. Diferentes soluciones, pero va a seguir creciendo la inversión, ¿no? Y en México se espera el crecimiento de la inversión. En el último Q del año, en los últimos tres meses, creció la inversión de proyectos de tecnología de información. Lo comento porque lo estamos viendo. Y eso es importante tanto para nosotros como en la parte tecnológica, como para el mercado y que siga teniendo ese impacto a donde queremos llegar. Y, por supuesto, nosotros como proveedores tecnológicos, aprovechar esa oportunidad. Y un punto importante es la seguridad. La seguridad que la empresa debe de tener, de verdad, es muy importante. Y muchas veces cuando llegamos con un cliente y llegamos con un usuario, no hablamos este tema, no lo tocamos. El tema de seguridad se debe de tocar. Muchas de las empresas, o todas las empresas, necesitan seguridad. Y no importa la industria que tú quieras ver, ¿no? ¿Quiénes son los más desprotegidos? Por supuesto, la PyME. La PyME es la más desprotegida porque es la que invierte y está metiendo su inversión tecnológica, pues, a lo que está basado su presupuesto, ¿no? Y buscan normalmente un equipo que se adecue a ese presupuesto. Si trae temas de seguridad, pues, fine. Si no, pues, ni modo. Lo que es lo que hay, lo que tengo, lo necesito ver. Pero hay producto asequible para poder invertir y que tenga temas o soluciones de seguridad, ¿no? Y eso es importante cuando abrimos una conversación y cuando tenemos que estar charlando con los usuarios. Y dado esto, bueno, ¿qué está haciendo Lenovo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como Data Center Group? Es importante poner esta línea porque Lenovo tiene tres grupos dentro de lo que conforma esta asociación como Lenovo, ¿no? Uno es nosotros como Data Center Group, el grupo que se dedica a toda la parte de servidores, de soluciones de hiperconvergencia, todo con nuestras diferentes líneas. Otro grupo que es el de PCs, por supuesto, donde están ahí todo el tema de Workstation, de escritorio, de consumo, lo que ven hoy en tiendas departamentales. Y un tercer grupo, por supuesto, que es la parte de Motorola, ¿no? Eso es lo que conforma Lenovo. Y nosotros estamos enfocados específicamente a la parte del Data Center. ¿Y qué estamos haciendo dentro del Data Center Group basado en esta visión? Y es esto, ¿no? Lo que les cuenta de la transformación inteligente. ¿Cómo ayudar a nuestros clientes? Y, por supuesto, tener un impacto más allá de una solución de simplemente transformar el centro de datos, es el impacto que podemos tener en diferentes soluciones. Desde, por ejemplo, lo que hemos hecho en Argentina, que se ha puesto una supercomputadora para analizar temas meteorológicos, temas de huracanes, prevenir, ser más predictivos, apoyar, por supuesto, la lucha contra el cáncer en soluciones en Europa. Entonces, hay muchas innovaciones que se han realizado a través de nuestro grupo, de la parte del Data Center, no solamente para ayudar al usuario a resolver objetivos financieros, etcétera, sino también hacer impacto hacia diferentes retos que tiene la humanidad. Y, bueno, ¿eso qué nos lleva? Pues hoy tenemos, somos el número uno en performance, en soluciones x86, número uno en implementaciones de supercomputadoras, en confiabilidad, por supuesto. Y hoy les diría, muchos de los proveedores de nube, hoy los tenemos con soluciones de Lenovo, con equipo que soporta la nube pública y que nos posiciona como el número uno, ¿no? Entonces, eso es un orgullo y me gusta presentarlo para que sepan realmente que Lenovo como Data Center Group está creciendo y seguimos haciendo e innovando diferentes soluciones y posicionándonos como parte importante de lo que busca el mercado. Y una parte que me gusta presentar es la parte de confiabilidad del servidor en las soluciones x86. Somos el número uno por sexto año consecutivo. Es importante mostrarlo porque muchas veces dicen, bueno, es que Lenovo yo lo conozco más por PCs, hoy estamos creciendo en la parte de Data Center, pero ¿cómo nos posicionamos en el mercado? Yo les diría que estamos creciendo y una vez que el cliente se le implementa la solución con el servidor, realmente se mantiene una relación muy estrecha y sobre todo por el tema de las funcionalidades, por el tema de confiabilidad. Y eso nos ha ayudado mucho a posicionar el producto y a posicionar nuestras soluciones que abarcan todo este portafolio, ¿no? Que hablábamos la línea Team Agile que por supuesto en Maps University ya han tocado, ya lo dijo Christopher, ya hemos hablado del tema de pre-convergencia, ya se ha hablado de las soluciones que hoy se pueden entregar con los diferentes jugadores. Y aquí lo más importante es que siempre tenemos un punto de contacto y que somos nosotros. Que no tienes que estar buscando a los diferentes proveedores de la solución, sino que nosotros la podemos empaquetar y así la entregamos para nuestros clientes. Por supuesto, creciendo la línea de Team System y empezando a trabajar con diferentes soluciones. Más adelante empezaremos a hablar de diferentes temas, temas de IoT, Edge, etcétera. Pero, bueno, esto es nuestra línea, ¿no? La línea Team Agile que es la infraestructura basada en software y Team System que es la línea tradicional de la infraestructura tradicional dentro del centro de datos. Y por supuesto que entiendan un poco de todo el partnership y todos nuestros aliados que conforman estas soluciones y que nos ayudan a entregar una mejor propuesta en el mercado. Y bueno, ¿qué estamos creciendo? Y eso también es interesante porque este año ha sido muy importante para nosotros, pero la línea de Team System está creciendo, se está renovando y hoy agregamos dentro del portafolio que hoy ha sido 100% Intel. En todas nuestras soluciones se agregan dos opciones adicionales con tecnología AMD basado en el procesador AMD de nueva generación y eso es importante que lo conozcan, que lo entiendan, son servidores de RAC, pero ¿qué es lo que tiene esta línea Team System basada en tecnología AMD? Son servidores de un socket, para que lo tengan en la mente, son servidores de un socket, pero con el rendimiento de los procesadores dentro del servidor. Ustedes se pueden meter a los benchmarks para que vean lo que está sucediendo con AMD y cómo estamos trabajando. Les decía, yo llevo la estrategia a nivel Latinoamérica con toda la tecnología de AMD y hoy hemos puesto un caso importante a referencia en Colombia con un proveedor de telecomunicaciones donde se midió el performance de los equipos y se hizo un testeo importante y fue el que se llevó el negocio que basaba en nuestros servidores y con esta nueva línea. Entonces, es un caso referencial para Latinoamérica porque empezamos a crecer en diferentes negocios también en los diferentes países, por supuesto en México y sobre todo en negocios incrementales, eso es importante, en donde no llegábamos con las soluciones por el tema de AMD y hoy lo estamos haciendo. Ahora, uno de los puntos importantes es de que el performance, como está diseñado el equipo, no te pega en el costo, a nivel de hardware se reduce. también uno de los puntos importantes fue que en algunos equipos, en algunos deals, el hecho de colocar un solo socket y el tema de almacenamientos como crece, nos ha permitido reducir servidores en la solución para adecuarnos al presupuesto. Eso es importante. Y el tercer punto, como lo comentaba al principio, pues el tema de seguridad. Vamos a hablar de lo que hoy estamos haciendo a través de ThinkShield y cómo en todo este círculo que engloba ThinkShield se adecua perfectamente AMD a lo que queremos hacer con la parte de seguridad. Sé que muchos de ustedes lo conocen, conocen AMD con la parte de PCs y se está hablando mucho del tema de Ryzen, etcétera, pero vean también en la parte de servidores cómo Epic se posiciona en este punto de seguridad del performance, por supuesto, y cómo cierra este círculo de lo que nosotros queremos hacer con ThinkShield y la parte de ThinkSystem. ¿Cuál es nuestra línea de servidores? Empezamos con el SR655. Como les decía, ambos servidores que les voy a presentar son servidores de un solo socket. Este en particular, el SR655, es de dos U's. Es un equipo que, por supuesto, por las características que está desarrollado, te permite meter mucho más almacenamiento y las características ahí la pueden ver. Está diseñado para colocar SSDs y, por supuesto, para colocar los MVMs y ustedes pueden ver en cuánto puede crecer. Por ejemplo, en el caso de SSDs, puede crecer hasta 28 memorias o en MVMs hasta 32. Entonces, está basado dependiendo en cómo estás configurando el servidor. Tiene, por supuesto, los certificados, por ejemplo, de ASHRAE, que todo el tema de enfriamiento del nivel de consumo puede ser la temperatura, puede funcionar una temperatura hasta de 45 grados. esto también ayuda mucho a la funcionalidad del servidor y, por supuesto, los diferentes workloads que tiene. Y, hablando también en temas de seguridad, pues, cuenta con el chip TPM ya colocado en la línea del servidor. El servidor de SR635 es un servidor que, igual, como les comentaba, es un solo socket, pero es una U. Si ustedes ven el diseño de los equipos, son muy similares a los SR630, 650, que hoy se están colocando mucho en los nodos certificados de hiperconvergencia, son muy similares. Y, algo interesante de estos dos servidores y, en caso particular, bueno, el 635, que es de una U, pero ambos servidores trabajan con PSI Express 4. Todo lo que trae es PSI Express 4. No hay una combinación de PSI Express. Entonces, también con el diseño del procesador Epic, que es la segunda generación, permite que el PSI Express 4 no genere toda la parte de cuello de botella, o la que se le llama, y te permite tener una funcionalidad muy importante, muy interesante con esos servidores y es por eso que al final te da un performance similar a lo que harías con un servidor de dos sockets. Entonces, si tú ves un 630, un 650, trae dos sockets. Y estos son la parte diseñada similar, pero con tecnología MD y esto, al tener un solo socket, te permite crecer, por supuesto, también en la parte de memoria internamente en el diseño del servidor. Ahora, esto es importante que vean esta pantalla, porque voy a hacer un pequeño zoom. Cuando hablamos de un socket, y esta es nuestra línea de racks, una parte del portafolio de racks, cuando vemos un procesador, pues normalmente vemos y lo confundimos con el servidor de entrada, que es el SR250, que está basado en un procesador. Después subimos ya con la línea 530, 570, 630, que está basado en dos sockets. y aquí, bueno, lo pongo la gráfica como una U y dos U's. Y cuando yo lo agrego ya con la línea MD, si se dan cuenta, este se posiciona en la parte superior por el tipo de performance que tiene estos dos equipos, tanto de una U como de dos U. Entonces, cuando yo lo quiero comparar, no lo debo de comparar a la línea de un socket en la línea entry, si no realmente lo debo de estar comparando hacia el high volume, dónde está posicionado este equipo. Entonces, si yo estoy hablando de virtualización, temas de hybrid cloud, crecimiento del Big Data, lo que decíamos, inteligencia artificial, ahí es donde lo podemos ver, justo ahí es donde lo podemos ver, porque muchas veces, y se los comento porque nos han llegado diferentes cotizaciones, al ser de un socket lo ven como un equipo que está basado en la gama baja y no, está en el high volume. Incluso les diría que algunas configuraciones del SR655 pudieran entrar en la parte de aquí arriba muy pegado al SR850, que ya estamos hablando de un gran performance. Entonces, con algunas configuraciones podemos llegar con la mínima del 850. Entonces, es importante que lo conozcan y de cómo funcionan. Este es el comparativo que nos entrega AMD. Cuando yo le pongo un socket contra un socket con la línea de Intel, bueno, este es el comparativo y aquí nada más se ponen procesadores de 8, 32, 48, y 64 cores, pero también tenemos de 12 y 16 cores. Entonces, para que lo puedan ver. Este es el comparativo basado en los benchmarks que ellos tienen. Eso es lo que nos muestra AMD. Después les paso los links donde los pueden encontrar. Los benchmarks que tienen nuestros servidores ya con esa tecnología colocada. Cuando yo brinco hacia una comparativa de dos sockets, ustedes pueden ver este slide de cómo se ve. Lo pueden comparar. O sea, realmente, al final, lo que quiero que entiendan y que vean es que el AMD se convierte en una opción más, en una opción adicional a nuestras soluciones de Team System. Por supuesto, todo lo que tenemos hoy Intel y las certificaciones que hemos trabajado con ellos, incluso arquitecturas de referencia, bueno, están ahí y ustedes las conocen. Y esto es una opción adicional para que puedan cotizar o puedan ver en negocios donde a lo mejor se salían por el tema del precio o por el tema de performance. Ahora pueden entrar directamente con esta, o muchas veces les pedían específicamente AMD, que la mayoría de los casos están referenciados con Intel. Pero, esto es al final un crecimiento en nuestro portafolio. Y bueno, ¿dónde lo vemos o dónde vemos esta línea de servidores y con todas esas características que pueden encontrar? Por ejemplo, lo vemos en diferentes cargas de trabajo, sobre todo importante el tema de virtualización es específico porque o lo enfoco en eso porque estamos creciendo con el tema de VDI, incluso mucho de la transformación del centro de datos va basado en temas de virtualización y después hacia el parte de hiperconvergencia que pueden combinar perfectamente y lo que comentaba, ¿no? El tema de videovigilancia. Estamos trabajando ya con la certificación de Pivot3 para el tema de videovigilancia donde puedan caber en estos equipos para que ustedes también nos puedan meter y por supuesto también trabajando con las certificaciones BISAN. Hoy si tú ya sabes que tiene la certificación de BISAN todavía no está lista para estos servidores, sin embargo todos los componentes que tiene el equipo están listos para poder y van a correr perfectamente con el tema de BISAN. Todos los componentes, los discos, todo lo que está certificado para BISAN está listo, solo estamos ya buscando que probablemente en enero ya tengamos esta certificación de manera oficial por si se los llegan a pedir. Y donde vemos por supuesto estos equipos en la parte de telecomunicaciones, aquellos service providers que están haciendo todo el tema de nube híbrida por el tema de almacenamiento, la parte de gobierno cuando llegas en la parte de presupuestos, ahí es donde podemos empezar a trabajar mucho con ese tipo de equipo. El tema de videovigilancia y hablando en temas de soluciones, por supuesto por las características que llegan a encontrar con estos servidores, te permite enfocarlo directamente a la videovigilancia, por supuesto hay una configuración específica donde le puedes sacar el mayor provecho que es lo que ustedes están viendo en este momento, cómo va la configuración, por supuesto cómo está conformado el equipo, cuando hablan del tema de virtualización o por qué es lo que más toma por la parte de la infraestructura del equipo, en la parte de los GPUs, que eso ayuda en esta parte de virtualización y por supuesto el hecho de tener por ejemplo en el tema de software defined storage que hablamos mucho del tema de almacenamiento, pues esto nos ayuda por la misma configuración que llega a tener el servidor sobre todo destacando el tema de PCI Express de generación 4, que eso ya crece por supuesto en 128 líneas para el servidor y por eso al final cuando hacemos el comparativo te lleva a tener un mayor rendimiento y algo que quiero resaltar es si ustedes hacen el análisis tú colocas el servidor el servidor está basado en un socket cuando tú vas al licenciamiento por ejemplo en el caso de VMware en el caso de las máquinas virtuales tú puedes hacer el licenciamiento por socket y esto te da una mayor ventaja cuando haces la entrega ya específica o general de la solución porque el rendimiento bueno, lo tienes el socket pues bueno, vas contra dos sockets a la hora de presentar el deal y en la hora del licenciamiento los licenciamientos basados por socket recuerden, por socket no por cores porque en el caso por ejemplo de Microsoft está licenciado por cores no por socket pero cuando está licenciado por socket te ayuda mucho porque prácticamente es la mitad no está licenciando por dos sockets entonces te ayuda a reducir los costos y el tema de almacenamiento pues lo llegas a crecer y entregas una mejor solución ahí los invito que lo hagan eso es un ejercicio que se hizo con diferentes casos con diferentes estadísticas entonces haganlo ustedes lo pueden hacer no hay ningún problema por supuesto que ha ayudado con la gente de Maps que les puede ayudar a generar la solución y entregar una propuesta basada en lo que estamos hablando no lo estamos no lo hablo por hablar mucho de esto que les estoy comentando fue lo que sucedió en el DIL de Colombia que nos ayudó a reducir los costos de licenciamiento de VMware y casi ya por último y no menos importante lo que estamos haciendo como ThinkShield que es nuestra iniciativa con la parte de seguridad y como lo estamos enfocando en tres diferentes verticales uno cómo estamos haciendo toda la carrera en el suministro y lo que se hace si un día tienen la oportunidad de visitar la planta de Lenovo donde se hace una línea de las PCs y los servidores que se hacen aquí en México está en Apodaca si un día tienen la oportunidad por supuesto hacemos esta visita pero desde cómo va en las prácticas seguras de toda la carrera de suministro ¿por qué? porque es una planta propia de Lenovo no estamos subcontratando la planta para que hagan nuestros servidores es una planta propia esto que nos lleva por ejemplo a tener una calidad importante en nuestros equipos que se estén revisando que se estén estresando que no salen al mercado si no están revisados y que no cumplen con todos los estándares de la industria certificados por supuesto que tengan el ciclo de vida que nosotros estamos diciendo que tiene el producto que es muy importante y el ensamblado que va directamente con nuestros empleados ¿por qué? porque hemos visto casos y ustedes lo pueden ver lo pueden encontrar en internet cuando se hace un ensamble de los equipos servidores o PCs y estás subcontratando muchas veces de verdad se colocan diferentes chips para abrir una puerta trasera y que por ahí puedan entrar y eso es parte de lo que pide también los temas de compliance a nivel mundial que tengan ustedes estas certificaciones y que realmente sean owners de las plantas para poder entregar toda esta parte del suministro y nosotros lo estamos cumpliendo y que es base fundamental de lo que hablamos de ThinkShield el segundo pilar importante es toda la protección a nivel de hardware que tenemos por supuesto implementar la línea TPM hace tres semanas cuatro semanas hablamos con un proveedor con la parte de seguridad y nos decía bueno la importancia del chip TPM que todos los productos van con el chip TPM que van ya embebidos para que tenga ya a nivel de hardware esta seguridad muchas veces a nivel de software se tiene pero a nivel de hardware es mucho más robusta y nuestros equipos cumplen con esta característica para diferentes soluciones y cómo cierra esos tres pilares en la línea de AMD pues bueno la línea de AMD tiene una característica importante en los procesadores EPIC donde su procesador permite cifrar las máquinas virtuales a nivel de hardware ¿por qué lo pongo esto y lo reitero? porque si tú vas y buscas una solución normalmente dicen ok para tener la solución de cifrado en las máquinas virtuales tienes que tener el TPM a nivel de hardware pero tienes que tener una solución a nivel de software caso muy particular si ustedes van y se meten a las características de Windows Server Data Center 2019 y 2016 tiene una solución que dice máquinas virtuales blindadas ¿no? y es a nivel de software y te pide el TPM para que pueda funcionar aquí lo estamos haciendo cerrando el círculo de ThinkShield con AMD con los procesadores AMD a nivel de hardware se cifra las máquinas virtuales y esto te ayuda por supuesto con todo el tema de vulnerabilidad que pueda tener la infraestructura dentro de una empresa que esos servidores específicamente tengan el cifrado a nivel del hardware por supuesto del servidor completo y además de las máquinas virtuales y eso te permite tener una seguridad importante y con los cumplimientos que pide la industria ¿sí? y por supuesto si yo estoy hablando de una PYME lo pudiera poner ¿no? cierro con una parte de Compit y sí me gustaría mostrar la parte de Compit si ustedes están en el nuevo Partner Network pueden entrar muy fácil solo le ponen Lenovo Compit Tool y te va a direccionar a Lenovo Press yo le doy click obviamente me va a abrir esta página así es como yo entro te vas a loggear con tu usuario del Partner Network entro la línea de servidores por ejemplo pongo RACS pongo Lenovo pongo siguiente voy a ver los servidores que hoy les estoy mostrando aquí está el SR655 lo selecciono muy fácil pongo Next me aparecen los que compiten que tienen tecnología similar a la que tenemos con AMD selecciono este de DHP selecciono el de Dell le doy Go y me va a mandar a una página donde me puede mostrar el uno a uno de los servidores ¿no? desde el procesador el máximo de memorias como está diseñado a nivel las características técnicas y las fortalezas por supuesto de los productos ¿no? y importante esto lo puedo exportar si yo lo quiero ver lo quiero entregar al cliente lo abre en un Excel entonces esto ya lo está abriendo el Excel ¿no? y aquí ya me aparece ¿no? entonces esto mismo pues lo puedo entregar al cliente para que ellos vean y listo que entiendas si es que estoy compitiendo con alguno de ellos y quiero mostrar mi cotización ¿no? entonces realmente esto es interesante porque a nivel de Compit pues luego nos lo llegan a pedir déjenme presentarles las otras ligas dentro de lo que viene la presentación y ustedes pueden verlo en Lenovo Press pueden ver ahí los videos de cómo está conformado el servidor este es un video a nivel técnico te dicen van abriendo todo el servidor cómo se construye dónde van las memorias todo lo que trae el servidor directamente aquí van a encontrar todas las características técnicas cómo está conformado dónde está colocado el procesador dónde se colocan los DIMS entonces es importante para que lo puedan ver a nivel de detalle y lo puedan conocer mucho más pueden meterse también en la página de Lenovo ahí lo van a encontrar ahí van a aparecer las especificaciones los va a direccionar a lo que les acabo de mostrar pero aquí también vienen los benchmarks ¿no? entonces pueden ver específicamente el SR655 todos los benchmarks que tiene cómo lo están categorizando dónde lo están viendo los complementos que tiene por ejemplo la certificación que tiene específicamente el SR655 para trabajar con bases de datos de SQL Server es una arquitectura de referencia eso es muy importante cómo lo estamos trabajando y va dependiendo por supuesto mucho de lo que queremos posicionar dentro del mensaje de AMD ¿no? para finalizar tenemos los tres pilares de lo que hablábamos es tener el mejor rendimiento poder reducir la parte de costos y que no sacrifique la productividad y la febrilidad del servidor y por supuesto con los cumplimientos de seguridad a nivel de hardware que tiene nuestro equipo ¿no? sin más ni más pues agradezco realmente el tiempo que nos dieron muchas gracias Antonio como menciona Antonio nosotros les podemos hacer un paquete global de toda esta solución de Lenovo integrando los servidores la parte en específico AMRF que es lo que se trató esta charla tenemos muchas ventajas por ejemplo con VMware podemos integrar el servidor el licenciamiento posteriormente como menciona Antonio está dentro del role map que se pueda montar BISAM para armar el sistema hiperconvergente esto se nos hace muy interesante el portafolio de Lenovo es muy amplio nosotros lo podemos comercializar desde la parte de los switches los sistemas de almacenamiento los servidores como hemos platicado en la parte de la hiperconvergencia e inclusive los licenciamientos podemos incluir la parte de VMware la parte de Microsoft la parte de SAF y algunos otros desarrolladores de software que están integrados y embebidos dentro del portafolio de Lenovo la pregunta que plantean Antonio es ¿en qué otro sistema de hiperconvergencia está dentro del role map de AMD? en Pivot está para trabajarlo estamos viendo también Nutanix esto todavía no tenemos fecha pero está en el role map soluciones de hiperconvergencia Scale y Stormagic en el caso de Stormagic no es necesaria la certificación esa ya se puede obtener sin ningún problema con relación a ese tema es importante posteriormente vamos a hablar precisamente sobre las demás sistemas hiperconvergentes WebScale es una herramienta también que está enfocado a small business que es un sistema de hiperconvergente que se monta sobre los servidores de Lenovo que es una muy buena opción para ese mercado pequeño que no se está atendiendo o donde no entra Nutanix o donde no entra VMware también comentarles que la forma de que los podemos cotizar es por nuevos certificados y por Appliance por Appliance les damos la cotización tanto del software como del hardware y por nuevo certificado por una parte cotizamos el hardware de Lenovo y por otra parte el software de Nutanix mi correo es aolmos arroba lenovo punto com cualquier duda comentario la presentación se les hacemos llegar para que lo vean de todos modos toda esa información la pueden ver en Lenovo Press ahí lo pueden buscar ahí pueden ver todo lo que estamos trabajando cualquier duda pues por supuesto cerrarlo con el equipo de Maps ok Antonio muchas gracias recordándoles que esta sesión está grabada la pueden revisar en la parte de Maps University como menciona Antonio nosotros integramos todas estas cuestiones vamos a estar programando para el siguiente año pues todas las demás soluciones que maneja Lenovo y muchas gracias por asistir gracias Antonio gracias a todos que tengan buen día hasta luego hello hello a todos a todos no a todos a todos a todos que están